¡Toma, toma, toma! ¡Toma, ahí! ¡Toma! ¡Al ladrón, al ladrón! ¡Al ladrón! ¡Al ladrón! ¡Vámonos, vámonos con ella! ¡Ahora, ahora! ¡Adiós! ¡Wii! ¡Oh, vuelve a su sitio de origen! ¡Hala! ¡Hala! ¿Has visto lo que ha pasado? ¿Qué está cayendo? Pues que ha explotado algo aquí. Ha explotado un altavoz o algo. ¡Oh! ¿Qué coño? ¿Te habréis roto algo? ¡Ay, ha sido la mesa! ¡Ha sido la mesa! ¡Oh, qué bonito el abueleto! ¡Mega, qué bonito! ¡Un megáfono! ¡Una pala! ¡Aquí hay una pala, eh! ¡Pues haz palanca aquí! ¡Espera, voy! ¡Toma, como pesa la pala, eh! ¡Hay un botón ahí también, eh! ¡Ábrela! ¡Ahí, haz palanca! ¡Voy, voy! ¡Que va! ¡Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí! ¡Que no! ¡Dale al botón! ¡Dale al botón! ¡Eso, eso! No pasa nada, eh. ¡Eh, ahí hay una cueva! Igual hay que entrar ahí primero. Hay antorchas aquí también, eh, pero solo hay dos. Vamos, vamos, vamos para la cueva. ¿A la cueva? Crueva débil. Pero no te pides solo, hijo de… ¡Estoy aquí! Hola, buenas tardes. Bienvenido a la casa del Tergol. Pero no me… ¡No! ¡No puede coger a los trabajadores! ¡No se puede hacer eso! ¡No se puede! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Señor, cómame la caca! ¡Aparta! Toma. Echarle a este del parque. ¡Echarle! Ahora. ¡Todo!, ¡todo! ¡Eche conmigo! ¡Toma, toma! Echar a este muchacho de aquí por, por favor. ¡Aha... Ahí, ahí, ahí. ¡Vamos! ¡Tиad! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Ay, bien! Una torcha pa' mí. He callado otra, por si se lo va ardiendo. ¿A ver qué alumbra esto? Yo creo que esto no alumbra una mierda, la verdad. Igual es pa'l pozo aquel de abajo, eh. La linterna. Puede ser. Alumbra una mierda. No, no. Alumbra la verdad mucho mejor los… Toma, Nemesis. La linterna es tuya, ¿no? Pasan trochitas. Sí, ¿no? Pa' mí, ¿no? ¿Me puedes soltar, señor? Pero si es que te pones en medio. ¡Suéltame! ¡Vamos, vamos! ¡Suéltame! Y nos viremos la cueva. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo la dices agarrao? Qué cueva más profunda, ¿no? ¡Ay! ¡No, por favor! ¡No, otra vez no! ¡Déjame en paz! ¡Sí! ¡Distancia, distancia! ¡Que me agobio, que me agobio! ¡Que me agobio! Señor… Espera, que hay dos caminos. ¡Suéltame! Aquí hay una cosa verde. Una cosa verde, pues por donde la cosa verde. Verde buena… Pero algo le ha pasado a mí, a que se me ha cruzado el palo entre las piernas. ¿Cómo? ¡Ah, eso ya sé de dónde va! ¡Me he perdido! ¡Me he perdido! ¡Me he perdido del todo! ¡Socorro! Llevo la cosa verde… Bueno, espera, puedo llevar la cosa verde y la antorcha. Tengo lo mal. ¿En el otro camino? Estamos en ello. Voy a buscar la cabeza, porque… Se ha perdido en la cueva. Anda. Aquí puede otro camino, ¿no? ¡Oh, Dios! ¿Esto qué es? ¡Es enorme! ¡Ah! ¡Ahhh! No va a ningún lado. ¡Ah, no! Sí. ¿Y esto para donde será? Esta movida… Espera, que llevo yo la antorcha. ¿Me llevas tú? Sí. Llevo la antorcha. ¿Y en el otro no había nada? No. Hay una cueva vacía. Toma. ¡Ah, aquí! Arcano. Esta. Ahí va. Perfecto. ¡Toma! Píllame la cabeza. Te dejo. ¡Ah! ¡Hala! Encerrado para siempre. ¡Bieeeeen! ¡Vámonos! ¡Que se me ha apagado el palo! ¡Hostia! ¡No hay gravedad! ¡No hay gravedad! ¡No hay gravedad! ¡Es agua! ¿Qué dice? ¿De agua? ¿Se ha metido? Vamos para adentro. ¿Vamos la linterna o no? Yo llevo la linterna. ¡Ah! Aquí todo. WTF. Me llevo el extintor. Por ser que me voy a apagar algún fuego. ¡Hostia! Debajo del agua voy a apagar algún fuego. Eh... ¡Que me ahogo! ¡Que me ahogo! ¡Hay una perla! ¡Una perla, loco! ¡Hay que traerlas! ¡Compra otra perla, tus huevos, loco! ¡Hay que traerlas! ¡No voy a poder subir! ¡No! ¡Ah! Si no se escaleras. Sí, se puede subir por aquí. ¡Pues hazme una perla! ¡Hay la perla, loco! ¡Tus huevos! ¡Por fin la has comprado! ¡La perla, loco! Espérate que se me va la perla. Voy con la perla. La llevo la perla, ole. ¡Ah! Que se puede subir, si se puede subir la perla, tú. ¿Y escaleras? Por la derecha, sí. Por la derecha. No, pero aquí en el agua hay gravedad. Ahí, por ahí, por la derecha. Nemesis. ¿Y ahora dónde la pongo la perla? ¿Aquí? Eso es muy complicado. ¡Ah! Mira, hay que ponerlas ahí. ¡Hostia! ¿Eh? Olvídate la perla. Aquí no hay nada. ¡Ahí! Ya encontré el tesoro. Me voy. Ábrelo, que seguro que hay una perla. ¡Cómprala! ¡Cómprala, loco! No puedo. Mira, estoy viendo varias perlas. Pues hay que tirar las dos pagas. Pero aquí no se puede subir. A ver, que voy a coger esta. ¡Ah, mira! Hay una perla ahí arriba. Claro. Esta la tiramos por aquí. Ahí. ¿Te imaginas que la encierto? ¡Uy! La encierto. La encierto. Yo es que hablo muy bien. Cierto. Yo es que hablo muy bien. Callaos, locos. ¡Uy! ¡Vola, va! Que me cae una perla. Ya la te cae en cabeza. ¡Uy! Voy. ¡Ahora! Tienes una cabeza como la perla, ¿eh? Sí. Estoy cargando. Ahí. Habrá que buscar más por fuera, yo creo, ¿eh? Nada por aquí, nada por allí. ¡Eh! He visto otra perla, he visto otra. Voy a cogerla. Pero Nemesis. Es que salto mucho. ¡Ay! Son un montón. Hay escaleras aquí. Sí. Pero... Lo he dicho. Ah, se puede. Vale. Voy a buscar alguna más. A ver. Mira, he visto otra perla. ¡Aaah! Que me voy a la verga Lupe. Aquí, con parkour, se va llegando, ¿eh? Hay otras escaleras, sí. A ver, me la llevo, ¿eh? Vale. Quedan dos. Pero aquí no hay nada, ¿no? Por este lado. Una la encuentro yo fijo aquí. ¡Compra la perla, loco! La perla, ¿dónde está la perla? La perla, la perla, la perla, la perla. ¡Aguajo! ¡Madre, que la parió! ¡Eh! Yo tenía una perla y me tocó todo el... ¡Mira el tesoro! ¡Campanón! ¡Campanón, loco! ¡Anda, andala la perla! Lo he encontrado. ¿Poder? ¿Dónde? Pues en el fondo de los fondos más fondiles. No sé ni siquiera si ya puedes salir de aquí. ¿Pero dónde estás metido? Lo he visto antes por ahí a la calabaza yendo por ahí. Sí. Hasta el final del mapa... ¡Ah, mire, mire! Aquí hay una rampita. ¡Ah! ¡Llevo la perla! ¡Ahí la perla, loco! Ah, estas son... ¿Dónde lleva? Ah, esto se va a abrir cuando ponga las perlas. Seguro. Hay más perlas aquí arriba rojas. Las veo a través de la pared. Este que abre. ¡Dios! ¡Llevo la perla! ¡Ay, la perla, loco! A ver, la perla loca. La perla loca. Ahí está. Insertada la perla. ¿Qué ha pasado? Jaja, no. ¿Qué ha pasado? No. ¿Qué ha pasado nada, no? ¿Esto giraba? ¿Antes giraba esto? ¿Lo del medio? Esto giraba. Ah, giraba antes. Habrá que girarlo en sentido contrario. A lo mejor... No. ¿Qué va? Hay más fuerza que yo. ¿Y no ha abierto arriba? ¿Lo digo yo? Pues, ¿qué ha pasado, loco? ¡Qué decepción! Igual solo es hasta aquí, porque no está terminado o algo. Tío, no estaría publicado, digo yo, ¿no? Ponía parte uno, pero no estoy seguro de que... Joder, parte uno. Pon cuatro perlas. Mira, in-game. Eh... 4, 5... Ta, 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 ta. ¿No hay fotos del escenario? Por si acaso hay alguna foto después de esto. No. Hidden World Wonders. 8. ¡Wonderful! Pues no sé, tío. Pues no sé, tío. Pensantísima. Digo, algo de pico va a pasar cuando pongamos todas las perlas. ¿Qué? No ha habido epicidad. Pensando en, digo, se derrumbará el edificio o algo y... Sí. Aparecerá algo así, la o algo de buen destino. Qué movida, tío. Son todas iguales. Si me dijeras que son diferentes, dices, bueno, pero... Vale. ¿Habéis encontrado algo? De momento, no. No. Pues igual es que no está terminado, de verdad. Qué raro, tío. Sí, a lo mejor es hasta que lo terminen o lo que sea, yo qué sé. No creo que tengan... Oiga, me he caído otra vez. No creo que tengan un orden, porque si no tendrían algún número o algo. Claro. Mira, cabeza, te enseño cómo se hace. Mira, tú saltas. Saltas con ella y así. Eso lo estaba haciendo yo antes. Mira, mira, mira. No, 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 no. Ay, no me ha salido. Espera. Ponla ahí, a ver qué pasa. Loco. Ponla, loco. Qué bonito. Todo iluminado, pero ¿y qué? A ver, estoy intentando hacer una cosa que he visto por ahí, que a lo mejor podemos subir. Que en una de las barras que estoy subiendo, desde ahí puedes saltar a uno de los adornos que hay y desadorno a la plataforma de arriba. Pero ahí al medio no puedes llegar. O sea, llegas pero no hay nada. No hay un agujero, no hay un agujero por ahí arriba. No, creo que no, no sé. Espérate, igual no lo he visto. Ah, no, 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 no. No, no, no. Hay un agujero pero no. ¿Qué va? No sé por qué tiene cuatro estrellas, porque todos los comentarios que son, son en plan de pongo las estas y no hace nada, las escaleras está roto, y hay uno que pone subir las escaleras, pero no da igual. ¿Han dado un venazo? ¿Puede ser? ¿Y hay que reiniciar el punto de control o algo? No. Puede ser. Prueba el punto por si acaso y si no, pues... El agujero de go upstile. Upstile. ¿What? Pero... ¿What? En las escaleras no hay nada en las escaleras. Tú caes, pero nosotros no caemos. Socorro. Ah, bueno, que está la gravedad... Vale, o sea que está... Cabeza, el venerito. Pero es que esto no es ni la del agua, ¿qué pasa aquí? Es que hemos vuelto arriba. Claro, como antes hemos activado algo y estaba lo de la gravedad, pues... Estamos aquí como peces en el agua y... Superman. Venga, que llegamos abajo algún día. Yo creo que estoy subiendo más que bajar, eh. Pero bueno... Estoy aquí moviendo los grandes. Mira Nemesis, mira dónde está Nemesis. Mira dónde está. Reboto y vuelvo. Hago el helicóptero de Stella Reynolds. Espérate. ¿Cómo son esquinas? Vale. He agarrado la mano. Ay, qué bueno. A ver... ¿Y Arcano? ¡Ah! ¿Cómo has llegado? Ayuda. He pillado velocidad. ¡Hala! Le he llegado a cada punto de control. Pero no piso el suelo y empieza a flotar. Yo estoy igual, eh. Me subo al árbol. ¿Hala? ¿Cómo? ¡No! ¡Reclu! ¡Adiós! ¡Me he debilizado la mano! ¡Reclu! ¡Y he rebotado! ¡Nooo! He caído a la infinidad del espal... ¡Hostia! Estoy viendo el mapa. Los chetos. He atravesado. ¡Suelta! ¡Suéltame! ¡Use wallhack! ¡Los wallhacks! ¡Tengo wallhacks! ¡Vámonos para arriba! ¡Vámonos! Los dos juntos. ¡Madre! ¡Madre! ¡Qué velocidad! El punto de control te lleva ahí a los wallhacks. Te activa los wallhacks bien, sí. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Hala! Se ha activado la gravedad, tío. Eso digo yo. ¡Vos agarraos! ¡No me quiere soltar! ¡Es un acosador! A ver hasta dónde llegamos. ¡Es un acosador! ¡Nos vamos a salir del mapa! ¡Nos vamos del mapa! ¡Nos vamos del mapa! ¡Cabeza! ¡Me da miedo! ¡La inmensidad del océano! ¡Ay! 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 ¡Adiós! ¡Ahí va! ¡Cabeza! ¿Por qué ha desaparecido? ¡Porque me he cargado el punto de control! ¡Hala! ¡Pues hala! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Nada! Pon otro mapa porque esto no... Esto no hay manera, ¿no? ¡Mira, mira lo que hace mi muñeco! ¡Mira, mira, mira! No... No lo sé... Estoy dándole a los dos gatillos y a las dos palancas para arriba... Y lo hace solo, eh! Yo en hago una... ¡Mírale! ¡Mírale! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma ahí! ¡Me voy con nuestro señor jesucristo! ¡Adiós! Hostia, que bueno, tío Ay, que bueno Pues es una putada que no esté terminado, tío Sí, la verdad es que sí Ah, bueno, que estamos bugueados pa' todo ¿Qué dices? A mí es que no me ha cargado todavía Bueno, Juan Carlos Te encargo, ¿verdad? ¡Qué risa! ¿Pero dónde estamos? Ahora Me ha cargado ¿Qué nivel es este? Ya no quiero nada que no sea contigo Mira como me meneo Estoy a tomar por culo Arcano, ven aquí, Arcano ¿Dónde está? Yo estoy atravesando el sol ahora Y yo Estamos flotando todavía Ah, que estamos aquí en... Nada, chicos, cerramos el juego Espérate, ya al menú principal ¿Qué cojones? ¿Pero por qué estamos encerrados en una celda? Ah, no Espera, aquí, cabeza ¡Ay! ¡Ah! Dame invitación, a ver si a mí se me buguea... ¡Ay! A ver, espera, que invitamos a Arcano A ver si yo que he salido se me buguea... ¡Ay, yo no puedo, ¿no? Yo no puedo Cabeza Voy... ¿Dónde está Arcanito? Aquí ¡Ay, qué bueno, tío! A ver... ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Yo creo que está activado al que haga de... No sé si será al host Hay que reiniciar el juego entero, yo creo, ¿no? Sí, yo creo que sí Y... Y... Quítate el mapa A ver, yo meterme en una partida yo, solo A ver... Jugar... ¡Local, continúe! ¡No, Dios! ¡No! ¡Me ha sacado, hijo de...! ¡No! ¿Qué pasa? Uno menos Ven aquí Sí, está bugueado el juego Porque he empezado una partida local y estoy flotando Sí Joder A ver, que nos toca reiniciar a todos Yo creo que sí Sí, sí, sí Y nos va a tocar a todos cerrar en Hollywood Mira, mira, cómo vuelo aquí en el menú también Quédate Que la noche sin ti duele Vale, ahora le doy a Stop Lobby Online A ver, espera Van un poco lagueados los controles Sí, verdad A mí también Va un poco lento Sí Le doy a la A y un segundo después salta ¿Qué hay que hacer? Parkour por las piedras ¡Aaah! Adiós ¡Hala, qué velocidad! Perdón, menos si... Me he suicido ¿Me explicas Nemesis? ¿Por qué cojones ibas a escaler abajo haciendo la croquetilla? Es que... Voy, voy Yo te lo arreglo Pero pídeme ayuda, joder Venga, eh No, pero es que... Vaya, otra vez Me mareo Madre, qué velocidad Las escaleras es lo mejor, eh Increíbles Ah, que quiere por... ¡Aaah! ¡No! Eh, ya tenemos un punto spawn Aquí hay una pelota en las piedras estas Ah, que era por aquí Pues nada, chicos Yo no puedo spawnear ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Te puedes enganchar Ya está, me he enganchado Hostia, chaval ¡Aaah! ¡Pues como no te enganches! Tira el cabeza ¡Hola! ¡Hostias! ¡Hostias! No te... No te... Sustos No te caigas Espérate que se me han cruzado los bracitos Espera, que te ayudo A ver si en algún momento nos uniremos, ¿no? Supongo Ahora tengo que saltar a esta Cógeme que voy Y ahora de esta a la que... ¡Digo! A la que estáis vosotros ¡No! Mira al Kano, mira al Kano ¡Aaah! Ahora de esta ¡La mano! ¡La mano! ¡Aaah! Salta, que te pime ¡Pum! Ahí Y ahora allí Tengo la calva ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Tío! La saltamos aquí Y ya estaría ¡Oh, no! Pero no ruedes ¡No te... ¡Hala! ¡Oh! ¡Qué bonito, ¿no? Puede ser Porque siempre me toca a mí ¡Tascad atascado! ¡No! ¡Tío, Sarka no! ¡Ya, tío! Mantén las palancas, Sarka Ahí ¡Qué tonto se ha caído! ¡Qué tonto se ha caído! Se ha tropezado ¡Muajaja! Te meto, ¿eh? ¡Toma! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¿Dónde de pasar o...? Va saltando ¡Sí! ¡Wiii! A ver quién es el primero en caer No parece que te puedas caer El primero que le dé el botón No te puedes caer, ¿no? Si quitáis la pelota Si quitáis la pelota, sí No, no Yo creo que sí Pero no lo hagáis, por Dios Que estoy llegando Eso digo yo Creo que Messi va a hacerlo ¡No! Porque yo estoy por aquí Si no No, no, no A ver, a ver Necesito concentración Espera, espera, espera Espera, espera Que se te va la verga ¡Aaah! Toma tu culo No lo he visto ¿Qué coño? Ahora entiendo a Arkano Ahora me agarré ¿Y la pelota? Ah, vuelve aquí Ahora ¡Es mi oportunidad! ¡No! ¿Pero por qué? ¿Cómo hacemos esto entonces? A ver A ver si hay alguien Que sea capaz de coger la pelota A ver, pero el problema está En que cuando queréis pasar Pero yo creo que esto no sopla, ¿no? El ventilador esto es de mentira Sí, soplan, sí ¿Empuja? ¿Empujan? Sí, empujan Estaba en el tronco Y no me ha dado sensación ¡Oigo, oigo, oigo! ¡Perdona! ¡Perdona! ¿Y qué ha pasado ahora mismo? ¡Triple! ¡Triple! ¡Que se mete! ¡Se cuela, se cuela! ¿Y qué ha pasado? ¿Qué es? Pues que no sé De repente salió volando por los aires ¿Se han ponedido la pelota? ¿Dónde está? No que sé ¿Dónde se ha ido? Ahí está Ahí está Vale Es esperar los ventiladores Y correr Ahora Ahora ¿A qué le habéis dado la pelota? ¡Mierda! ¡Oh! Llegar he llegado Pero claro Sin pelota Manda pelotas ¡Ay! ¡Que me caigo! Manda pilotes Que son de Bones ¡Me encanta! ¿Quedo aquí colado? Tampoco cuela, ¿no? ¡Ay, ay, ay! Que pesa mucho Que pesa mucho Que pesa mucho ¡Sube! No, no, no Pero no me sujetes Que me caigo Que me caigo A ver Igual hay que pasarla por este ¿Eh? Del medio Puede ser No, es el medio con la bola Espérate Voy a intentarlo ¡No! Pero por ahí no ¡Hala, qué tobogán! Hay un tobogánaco allí, ¿eh? ¡Ah, la otra caída! ¡Venga! ¡Adiós! ¡Ah, la otra puta vez! ¡Hala, venga! Que rebotas con la piedra Y te vas a la verga Lupe, ¿eh? No, no Voy torcido, voy torcido ¡Vamos, vamos! ¡Que tú puedes! ¡Que tú puedes! ¡Corre! ¡Corre! ¡Por ahí! ¡Corre! ¡Corre! ¡Aaaaaaah! ¡Oh! ¡Que me caigo! ¡Por los ventiladores, eh! ¡Dame la manita, Pepe Luis! ¡Porque soy torpe! ¡Gis a Trump! ¡Gis a Trump! ¡Aaaaaaah! Lo tienes ¡Madre mía, chaval! ¡No! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Va! ¡Adiós! ¡Ay, me pica la espalda! ¡Vengo como arrasco en cabeza! ¡Arráscate, arráscate bien! ¡Espérate! ¡Ay, no! ¡No, no! ¡Que me torcido! ¡Joder! Es que no veo esto Como tengo que ir con los brazos para arriba Porque si no voy tropecéndome con la bola ¡A ver! ¡No veo una mierda! ¡Vamos a intentarlo! ¡Que con la pareja me la llevo yo! ¡No! ¡Joder! Se me ha soltado la bola Y me ha agarrado aquí Hola, buenas tardes Tienen un minuto para hablar ¡Adiós! Déjame, Nemesis Es mejor con dos ¡No, no! ¡Vamos a ser mejor! Total ¡Ahora! A ver, sople No, no, espera, espera que sople Dos y... Oye, porque ahora me salen los vuestros nombres Si antes no me salían Eso es que le has dado algún botón Se me ha quitado ¡No me jodas! Casi llega Lo tenía Es bastante ¿Por qué te ves? Venga Eh, por acompañar en él ¡Ay, ay! ¡Que me empuja! ¡Venga! ¡No, bro! ¡Que me empuja! ¡Aaah! ¿Qué la juego en equipo? ¡Pum! Espérate Lo voy a pasar, chavales, eh Atentos Vamos, confiamos en ti Venga Atentos, eh Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Venga, corre, corre, corre Que llegan ¡Bien! ¡Aaah! ¿Todo lo he dicho? Bueno, oye Muy bien, muy bien Ahora hay que cruzar, sí No me gusta Es fácil cruzar, joder Sí ¿Y si no nací? Nada, ya está Si lo difícil es mantenerse en pie cuando caes No me gusta No me gusta No me gusta, Sam Vamos, vamos, vamos Mira cómo te veo ¡Pim, pim, pim! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma ahí! ¡Toma ahí! No habrá un punto de control, ¿no? Solo por... Aquí, al llegar, seguro Sí Ahí está Ya hay punto de control Pues nada Vámonos Ahora mi personaje no se quiere caer ¿En serio? ¿Qué es esto? No, no creo Está haciendo la oruguita Tremendo toboganaco, eh Creo que hay que meter una pelota por ahí No, la pelota está arriba Mírala, acaba de caer ¿What? ¿Dónde? No, no, ha caído y se ha vuelto arriba Sí Ha hecho algo raro Eso parece el típico castillo de esos para gatos Porque probablemente lo sea Ah, porque la viste al botón Da al botón Que coge la pelota Mira, mira, mira Allá va, allá va, allá va Eh, eh, eh Pero no llega Se cae Pero... ¿Eh? ¡Ah, hay que moverlas! ¡Coño, hay que moverlas! ¿Y cómo las mueves? Esto, las colombinas, hostias ¡Ah! Pero desaparece cuando quitáis el ese Es verdad Guiadme, guiadme Más pa' acá, más pa' acá Más pa' acá Un poquito más Ahí, ahí Un poquito pa' atrás ¿Por qué me ha desaparecido lo que había encima en la figura? Yo tampoco lo veo, eh ¿Qué tamaño es? ¿El mío o el tuyo? Es el mío El del cabeza Aquí se desearía el más alto Que es el de... No, el más alto es ese, el de cabeza O el otro que hay al fondo Cabeza ¿Pero qué es este? El fondo, yo creo Este Creo que es este A ver esta mierda ¡Ah! Espera, espera, espera Es el más alto Espera, espera, no, no, no Claro, claro, claro O sea que va encajadísimo esto así En plan Uy Ah, que encajan aquí Vale Joder, me resbalo, eh Sí, sí, es complicado, eh Joder Patina, que flipa What the fuck? Espérate Ahí Vale, yo esto ya lo tengo enganchado No sé si este que llevo yo Va aquí o no va aquí A ver Mía, qué paranoia, primo No, ese es más pequeño Es más pequeño, sí Tiene que ser del otro lado Por ahí va, por ahí va A ver si es este Pero, ¿por qué la sueltas ya? Eh, eh, danos prisa que te da tiempo Uy No, no da tiempo, no Sí, claro Sí, sí queda, sí queda Pero aquí va este, ¿no? Sí, sí queda, sí No Es muy alto No, no, es este que tengo yo Ese va aquí donde estaba yo poniendo este Corred Me de cambio Dale, dale al botón otra vez Cae, pom Tiene que ponerlo aquí ¿Qué tamaño es el mío o el tuyo? A ver, que no vas a meter A ver, Sara, ¿te ayudo? Joder, estoy cagándome en Dios Ya está, ya está Tiene que estar todo No quiere entrar, no quiere entrar O te entra o no te entra Que llega Ahí Ahora sí Un poquito más para adelante Un poquito más para adelante Déjalo, déjalo Que se desaparece Ahí, ahí, ahí Ahí va a entrar, ahí va a entrar Ven, pelotita A que la bloquea y desaparece Verás Ah, pues no Papi Me estás diciendo que podríamos haber subido por la pelota Es que es verdad Podríamos haber subido por aquí No la puedes coger Amigo Ah, pues hay que dejar que baje Cuida Oye, aquella bola de la escuela A la que no te gustaba Me recuerda Explica por qué Miley Cyrus está aquí Miley Cyrus Miley Cyrus El puente, ¿no? Por el puente Por el puente Auro Un segundo Ay Ay, que estaba sin cámara, coño A la olla Se me va toda la fresa Aquí hay que hacer un poco de parkour Tremendo parkour Tremendo parkour, eh El parkour Ya va Tío Hay que hacer tremendo parkour Hostia, chaval Pero no es tan complicado Si lo haces poco a poco Buah, ¿todas estas? Sí Dos Vamos Estamos subiendo Estamos subiendo La escaladinha Hay algunas que no te llevan a ningún lado realmente ¿Sí? Sí No, no hay formán Ahí va Yo puedo ver si llegas, eh A ver Estoy viendo el botón Espérate Merda Me voy a quedar aquí No lo puedo puto creer No, que me caigo Con lo que me ha costado Espérate Vamos A tomar por culos Desde abajo Joder, estaba en la última, eh No Adiós He volvido He volvido Has volvido Hay un parkour aquí Estaba en la última Estaba a punto de llegar Que llego Que llego Ya estoy Ya estoy Hay aquí un ascensor Que va para arriba, eh Joder Ya podía ir para abajo Sí ¿Por qué el ascensor Se llama ascensor Y no descensor? También baja, ¿no? Vamos, cabeza Que tú puedes ¿Para dónde es? ¿Para qué lado es? Aquí, no me ves Hola 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 No lo tengo A la verga, Lupe Me voy a caer contigo Ya lo verás Puedes agarrarte al borde Y ya está Agarrar al borde Me suelto Me suelto Vamos, vamos Vamos Espera, espera, espera Que se me ha quedado la calma A ver, ahora Ahora No, no, no Cabeza, cuidado Sí, sí Cabeza, cuidado Espera, eh Vamos Vamos Qué esfuerzo Ahí Ahí estás Y Nemesis ¿Y Nemesis por dónde va? Espérate Eh Ah, vale La acabo de ver No me rindo Buscamos el checkpoint Venga Adiós, nos vamos Para arriba Taka 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 ¿Cómo haces? ¿Cómo haces eso? Ala ¿Hasta dónde sube? La virgen Hasta aquí Taka Taka Cabeza Yo tengo ¿Cómo se llama eso? ¿Lastrofobia? Sí Mira, ya se abre Sí Lo veo Ah, es la salida ya Bueno Mándame invitación Bueno, si vais a acabar me espero Si no Sí, estamos ya en la salida Pero Ala Pues vaya mierda, ¿no? Es la salida en tú Bueno ¿Qué tal? Gracias por ver el video.